hola bueno te hago este vídeo para darte un adelanto de las figuras pero como tengo muy mala luz ahora pues no puedo hacer fotos hasta mañana al mediodía pero bueno no quería dejar pasar un rato sin enviarte nada pues a ver aquí te muestro están los tres cantando bueno la mamá y la nena cantando el papá sonriendo he puesto ahí una radio con la música enchufada al micro y bueno y aquí se ve parte la figura bueno lo dicho mañana te paso las fotos para que la veas terminada venga espero que te gusten hasta luego